...bloque de noticias, saludamos a aquellos que recién, recién se van incorporando a la audiencia de la televisión pública. ...asignación universal por el niño por nacer, y además el resto de las asignaciones llevadas a 270 pesos hizo que se expresara al respecto el titular de ANSES, Diego Gossia. Una mamá que tiene tres hijos va a estar cobrando el 80% durante todos los meses, como está dispuesto en la norma, cerca de 700 pesos por mes, y cuando pueda acreditar las condiciones de salud y que el chico va al colegio, va a cobrar en el mes de marzo, presentando la libreta, casi 2.000 pesos. La verdad que es un avance significativo. Las asignaciones familiares también, la del primer rango que pasó a ser, antes eran los trabajadores que ganaban hasta 2.400, ahora van a ser trabajadores que ganan hasta 2.800 pesos por mes, van a cobrar una asignación por hijo de 270 pesos, en el caso de los trabajadores que ganan entre 2.800 y 4.000 pesos por mes, van a cobrar por hijo 160 pesos, y quienes ganan de 4.000 a 5.200, que antes el tope era 4.800, van a pasar a cobrar 136 pesos por hijo. También se modificaron las asignaciones por discapacidad, que pasaron desde 880 pesos por mes a 1.080 pesos por mes por hijo discapacitado. Todo esto significa llegar a casi 7.500.000 chicos en la Argentina, casi 4 millones de familias, de manera automática, el aumento se va a dar a partir del 1 de octubre, e implica más de 5.300 millones de pesos de inversión adicional en materia de asignación universal y asignación familiar por año. ¿El impacto presupuestario es importante? ¿Dónde surgen recientemente los fondos? Básicamente de los fondos que cuentan CES, aportes, contribuciones y también impuestos. Recordemos que el sistema de seguridad social argentina, que no es solo para los adultos mayores, es importante aclararlo, también es para los chicos, para los niños, se financia una parte con aportes y contribuciones y otra parte con impuestos. 55% aportes y 45% impuestos.